¿Qué onda chavos? Pues aquí tenemos el siguiente estéreo de la marca Rock Religion Tiene básicamente las mismas características, excepto la pantalla Miren, de este lado tenemos el lector de USB Igual los mismos botones, solamente la pantalla es más grande Vamos a prenderlo para ver qué tal, cómo se ve Con este botón prendemos Igualmente prenden en color azul Tenemos el logotipo Rock Religion Y básicamente llegamos al radio rápidamente Vamos a probar una película Para ver qué tal, cómo se ve Introducimos el CD Hace todo Esta no es una pantalla motorizada Tenemos que hacerlo manualmente Ahorita comienza a leer la película, sale el logotipo, la cara descarnada Esperamos unos segundos Y tenemos la película Esta película es la de laberinto de fauna Vamos a adelantarle un poco Miren también como el estéreo anterior sumimos el volumen o bajamos Y esparpadeo Y esparpadeo Quizá nos aprecia muy bien la calidad del video Por mi cámara Pero visualmente es muy buena Tiene una buena resolución Y bueno, si escuchan la música Llega hasta el volumen 40 Y bueno, cualquier duda que tengan Algún comentario Pues aquí andamos para contestar Bueno, vamos a sacar el CD Como pueden ver En la noche también Cuando no queremos Esa intensa luz que nos molesta Solamente bajamos la pantalla Y listo Y aquí ya sacamos el CD Desconectamos El radio No tengo conectada la antena Y apagamos Bueno, eso fue todo Saludos Cuídense ¿Vale? ¿Vale?